hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal la receta de hoy se va a tratar de pollo con jugo de naranjas y les enseño los ingredientes aquí tengo ocho pedazos de pollo es este es muslo de pollo aquí están los demás ingredientes voy a cortar dos zanahorias tres papas una cebolla y también naranjas aquí también tengo todas las especies que voy a usar para sazonar el pollo miren aquí tengo orégano seco con tomillo o ralladura también de naranja sal pimienta ajo ya en polvo con con perejil un vaso de agua dos ajos dos clavos de olor una hoja de laurel sazonador de pollo ahora lo que voy a hacer voy a sazonar el pollo mientras preparo los demás ingredientes miren aquí tengo el ajo con el perejil y le voy a agregar la pimienta lo vamos a mezclar bien y hoy se lo voy a poner al pollo aquí en el molcajete miren voy a poner los los ajos el orégano los dos clavos y también la sal esto lo vamos a moler así también en la licuadora se puede hacer pero como es muy poquito no no quiero no quiero hacerlo en la licuadora miren como les dije no tengo la piedrita se me perdió miren con lo que yo hago esto y en la tienda no me quieren vender la pura piedra tengo que comprar todo el molcajete bueno ya les había dicho eso verdad aquí también le voy a poner el tomillo miren y también le voy a ponerlo bueno primero voy a hacer esto y le voy a poner un poquito de agua miren esto ya lo machuque todo ya así me quedo ahora lo que voy a hacer es comenzar a freír el pollo miren aquí tengo la cacerola con el aceite ya caliente ahora lo que voy a hacer a sellar el pollo lo vamos a sellar a los dos lados le vamos a dar vuelta al pollo miren ya está sellado de un lado y lo vamos a sellar del otro lado vamos a ver si hace miren ya está doradito del otro lado ya está sellado de los dos lados ahora lo que hago que lo retiro el alumbra ahora lo que voy a hacer miren es sacar el jugo de naranja aquí tengo ya la cacerola con el aceite ahora lo que voy a hacer es poner la cebolla ya la tengo aquí picada miren para poderla freír también tengo picada las papas y también tengo aquí la zanahoria y aquí la dejamos por unos seis minutos aquí tengo el jugo de naranja miren pero como tiene semilla lo voy a colar también le voy a poner el vaso de agua aquí rayé naranja miren también la voy a agregar y también todas las especias que hice en el molcajete también la vamos a poner todo lo incorporamos miren le voy a poner poquita agua al molcajete aquí lo voy a dejar por unos seis minutos y lo voy a tapar para poder agregar el pollo le voy a poner la hojita de laurel y también le voy a poner el sazonador de pollo no me lo voy a poner todo primero voy a ver si está bien de sabor si está bien ya lo que voy a hacer es ya incorporar el pollo aquí lo vamos a dejar por unos 20 minutos a todas las personas que miran mis vídeos les doy las gracias a los que no se han suscrito al canal los invito a que lo hagan apóyeme suscribiéndose al canal si les gustó el vídeo también denle like déjenme comentarios para poderlos leer aquí lo vamos a dejar y lo volvemos a tapar miren el pollo ya se cocinó ahora lo vamos a servir y lo voy a acompañar con un arrocito blanco este fue el resultado de la receta que hice hoy quedó muy bueno el pollo los invito a que la preparen y nos vemos hasta la próxima si dios quiere bye ¡Suscríbete!